Eh, no me oyes bien, señor. Hola. Dime. Vale, que era para hacer un pedido. Nombre de teléfono, por favor. ¿Nombre? Nombre de teléfono. Ah, no, pero da, es que no te oigo muy bien. Pero vosotros llegáis al tórax. ¿Sabéis dónde está el tórax? No. Yo soy una película. La que tú quieras ser. O la que yo quiera ser. Bien, lo más grande de un trabajo de este tipo es el... Aparte de la sintonía con el ambiente y de estar siempre muy preparado a todo, es la posibilidad de poder cambiar siempre de decorado. O sea, yo me canso de este, pam, pongo otro. Me canso de este otro, cambio y cambio. Te digo el número de teléfono, espera. Es el 937-310-561. Ese es mi teléfono, señor. Ah. Y yo quiero tu teléfono. Ah, vale, 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 espera, perdona. Eh, 696. También puedo coger la grúa y entonces estar ya en el universo. O sea, yo puedo meterme directo en el cosmos, en un agujero negro. Puedo estar en una nebulosa de gas. Puedo viajar a Marte y volver. O sea, no hay... En el hospital, en el antiguo hospital del tórax. Que a la... No, no, no lo llevamos. No podéis traer arroz ni nada. Que no lo llevamos, señor, ¿vale? Pero... Me lo he dicho que no me doy nada. ¿Cómo que puede llevar? Pero si es un hospital, si yo solo quiero arroz y un poco de... Pues viene aquí, le coge, ¿vale? No lo llevamos, comida. Lo siento. Bueno, vale, vale. Oh, qué carácter. Bueno, bueno, voy a intentar llamar otra vez a lo mejor. Esta cámara, aquí donde la ves, era de Orson Welles, de Campanadas a Medianoche. Esto era de Orson Welles, de Campanadas a Medianoche. Él se hizo todo... Vino a grabar aquí a España y todo lo que no estaba en España, él lo proyectaba con este trasto y vinieron y dijeron, tú ya no vas a hacer más dinero. O sea, esta mierda que nos has traído aquí a España, en España nos hace así. Todo esto eran ristras de camas, 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 camas... Bueno, todo el recinto este, todo el complejo, antes de ser unos patós, era un antiguo hospital del tórax, de gente que tenía pulmonía y venían a morir. Esto antiguamente lo construyeron porque todo el emplazamiento, el aire es muy fresco, muy potente, cualquier época del año siempre es muy fuerte, pero es eso, es que la pulmonía no tiene cura, al menos en esa época no se conocía y la gente ya venía a morir. De hecho, os podéis fijar que en las ventanas hay barrotes porque la gente ya tenía propensión a suicidarse. Hay la leyenda, por ejemplo, del yayu y del tórax, que todo el mundo hace mucho hincapié, sobre todo cuando están ahí por el cáterin. Y sí, hay mucha presencia de respiraciones, de... Ven que os voy a llevar a un rodaje, estamos ahora grabando una escena muy chula. La gente viene a hacer cine, pero venir a hacer cine es venir a morir, si vienen a petar, todavía no son conscientes, todavía la gente no se suicida, pero están al borde. Al menos en España, hacer cine es sinónimo de morir. El equipo técnico te mata, o matas tú al equipo o matas o te matan. Pero el cine en España es así, es la pulmonía pura. No, 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 no. Siempre caí con un sentido de rumor muy fresco, ¿eh? Son gente fresca, estos. ¿Qué que son? Pues creo que es el kinder de este y el otro, el malo. No sé, hay uno que creo que se llama kinder y el otro que nunca me acuerdo como se llama. Mira, ahora viene el camión, agrábalo, que esto es súper guay. Esta gente es del equipo del motor. Traen toda la metralla ya del... la metralla buena esta gente. Nos da un poco de vuelta, pero es que quería saludar a esta gente. Perdona, que es de una chucha. Bueno, en este plató, en este mismo plató, que es un plató móvil, hemos rodado Yo Ministra, con la Umma Zumal, que esta es la última que todavía no ha salido. También he rodado Mama, Monster Call, el abogado siniestro o el abogado del diablo. Bueno, una de ellas no se quede el diablo. Eh... ¿Hay algún cajón y nada? Hay una silla. Bueno. También he grabado... Este es un segundo plató. Este es también un... otro espacio similar al que habéis visto antes, pero más natural. Ya es para cuando grabamos con cámaras, las tipo... no lo sé, estas camas que hay ahora modernas, que son entre digitales y... ¿Veis? Por ejemplo, es el... Sí... ¿Puedes... ¿Puedes venir un momento? Es que no sé cómo... Creo que está sellado. Al final no sé... Al final lo sellasteis. No sé cómo lo hicisteis. ¿Tenéis esta manía de cerrarlo todo? No se puede. Tienen... Tienen... Lo cierran todos. ¿Quién es? Este es el... Bueno, no es en la cuesta, pero para mí todos se llaman isaquila cuesta, ¿no? Pero no es el... Este es un amigo. Estos paralelismos ya son muy locos, ¿eh? Mira, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No te importa, les estaba diciendo que... Te has dado a otro señal... ¿Y quién eres? Dicho que eres isaquila cuesta. Sí, bueno, yo sé que no es isaquila cuesta, pero que para mí todos hoy sí isaquila cuesta. Pero que no, que... Él ya... Siempre se ríe el tío. No me gustaría. Pero nunca me dices quién eres. Pero... Bueno, hasta ahora estábamos grabando lo de Super López. Estaba haciendo toda la parte de los calcetines, ¿no? Me parece que era. Cuando... Al XLK... Al tema más importante, sí. Bueno, pues hasta ahora... Hasta ahora estábamos grabando esto. Y no sé... Si quieres explicarle alguna cosa que... Que puedas decir luego, luego, luego. Están llamando para rodar, ¿eh? Pero... Siempre estás con estas rodadas. Muy bien, ¿eh? Bueno, pero siempre sueltas estos rodajes. Hasta luego. Bueno, hay buen rollo, ¿eh? En los rodajes siempre hay mucha tensión y yo... No quiero participar de esa tensión. Entonces, pues, nada. Mejor no hablar de esos temas. Yo lo he pasado... De verdad que lo he pasado muy mal. En... En muchos momentos de mi vida lo he pasado muy mal. Y sobre todo en el cine... Hay... Hay gente a la que... Eh... Te lo juro. O sea... No lo he soñado. Lo... Lo he... Lo he querido evitar pensar de... Mi máximo deseo. Prenderles fuego. Pero literal. O sea, no una cosa inventada. De ir con un... Con una botella de gasolina. Una garrafa de gasolina. Y prenderles fuego. Y quedarme allí a mirar... Como arden los hijos de puta. Eso es... Ese es mi... Mi sueño del cine. Eso es mi final de cine. Mi conclusión del cine es esa. Ahí con los talking heads en... En las orejas y... Ala. A prender fuego. Pero me quedo allí a mirar. A todos. O uno por uno. Por ejemplo. Por ejemplo. Experiencias positivas que he tenido en rodaje. Ninguna. Experiencias negativas. Todas las que quiera. Eh... La última vez. No... No... Es que es ridículo. Me... Me amenazaron. O sea, no me acusaron. Me amenazaron con denunciarme por malos tratos. Mi manera de comunicarme es por... Yo vivo en una zona muy aislada. No me gusta el contacto social. Lo evito porque no me interesa de lo que habla la gente. No me interesan sus temas de... A mi que me importa. El fútbol. Ni tus... Tus condiciones políticas. Todo eso a mi. Me la revampinfla. Yo lo único que quiero es trabajar. A ver si lo entiendes. A mi lo único que me interesa es el cine. Vale. Entonces yo me comunico por mail. Esa es mi manera de comunicarme. Expreso una serie de ideas. Eh... Puedo pecar. De que a veces deposito en esas ideas. Emociones. Sentimientos. Que se pueden malinterpretar. De acuerdo. Pero yo lo hago todo por mail. Si quieres... Este es mi juego. Entonces por mail me han dicho cosas... Eh... Barbaridades. O sea... Cosas humillantes. Porque por mail se dice lo que uno no se atreve a decir cara a cara. Está trabajando tres años con alguien y de repente te lo digan en la cara. Es muy diferente que te lo digan por mail. ¿Eh? Que lo sueltas... Lo sueltas y ahí te lo comes tú con patatas esa mierda. Lo hago yo. El que no duerme soy yo. ¿Eh? El que se masturba enviando los mails eres tú. Y el que no duerme soy yo. Esa es la puta mierda con la que me encuentro con los mails. Porque la gente no entiende esa manera de comunicarse. Yo si pudiera lo haría por carta. Pero bueno... Por mail me parece que es una manera rápida de comunicar... Eh... Pues unas cosas que no las han entendido te lo vuelves a leer. Lo que no puede ser es responder de forma impulsiva y compulsiva como si fuese un niño de parvulario que te han quitado un caramelo. Eso es lo que ocurre. ¿Eh? Eso es lo que ocurre con la gente de la nueva tecnología. ¿Qué más relaciones con mujeres? ¿Qué más relaciones con mujeres? La última vez que salí con una chica terminé durmiendo en un coche. Durmiendo. Solo. Como tengo bastante tiempo entre escena y escena voy tomando notas con el iPhone. Me encanta dar vueltas por aquí. Me hace soñar. Eh... Pienso muchas cosas. Recuerdo el conejo. Yo era pequeño. En la primavera de 1991 llegó al prado... Llegó al prado de la casa rural de mis abuelos el conejo de Durero. Y en aquella época pensé. Esa representación artística como conejo es exclusiva y está esperando a alguien que la saque a la luz. Aquello fue un adelanto de lo que vendría después. Ahora ha venido de nuevo... Ahora ha venido de nuevo el conejo. Y es una explosión loca de figuritas y cabezas con sus estados de ánimo. Bueno, eh... Es que para mí Durero es muy importante. Y la figura del conejo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.